El cuidado de Dios para nosotros es grande, que nos guía como la niña de los ojos. Y María Jesús Rey, nosotros tomamos cuidado en la vista, una cosita muy mínima que sea, la vista no la soporta, la vista no la resiste, Dios lo bendiga. Así es el cuidado amoroso de Dios, de la vida de cada uno de nosotros. Y experimentar, experimentar, sentir hermano, esa cercanía, sentir ese calor, sentir esa misericordia, sentir ese favor. Es lo más grande que puede haber en la vida de una persona, alabado sea Dios. Es donde ahí, hermano, nace, hermano, el agradecimiento, la acción de gracia, el poder recibir a Dios. Dios, estoy agradecido por tu amor, por tu misericordia, no me dejaste ahí en el problema, en la dificultad, en la situación que no me sacaste adelante. Y es por eso que estoy, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza, el honor, porque lo merezca, aleluya, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Alabándose a Dios, cuando no hay este conocimiento, hermano, nosotros los seres humanos nos debiamos. Y le damos gracias a otras cosas. Le damos gracias, hermano, a algo que no vale la pena, a algo que no tiene valor, Dios lo bendiga. Hay personas, y no es que estemos criticando a nadie, pero, hermano, díjense que hay personas que parece que es un ídolo, hermano, o algo así de esa manera. El que les hace los favores, el que les sana las enfermedades, el que nos saca adelante en las situaciones difíciles que ellos tienen. No, algunas veces Dios, hermano, le hace favor a las personas sin la excepción de nadie, pero no lo hace Dios para dar el alabanza a un ídolo muerto, a un ídolo mudo, a un ídolo que no tiene poder ni de hacer bien ni de hacer mal. Dios, hermano, lo hace con su misericordia para que la gente se dé cuenta que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios salva, que Dios gana, que Dios le lleva, que Dios respalda, que Dios bendice. Dios, hermano, lo hace con su misericordia, son nuevas cada mañana.